Porque si se esforzó en verte, en planear las citas románticas, él siempre iba hacia ti o por lo menos te llevaba hacia él, gastó su dinero en llevarte a lugares lindos, te sorprendió con regalos o flores o llevándote de compras. Hablemos de cómo nos manipulan las mujeres. Las mujeres saben que la mayoría de los hombres somos incapaz de controlar nuestras hormonas. Y por ende, nosotros cuando tenemos una fijación sexual en una mujer, haremos lo que sea por conseguirlo. Obviamente, si tú eres un hombre que estás impulsado por tus hormonas y quieres tener sexo conmigo, antes de, tienes que comprarme un iPhone de último modelo, tienes que llevarme a cenar a restaurantes muy caros y también tienes que pasarme a buscar un coche, en algunos casos, comprarme un anillo bien grande, con una perla bien grande y también comprarme muchas flores y todas las demás cosas que yo te pida. Y segundo, tenemos las amenazas. Es muy común que las mujeres amenacen con terminar la relación si tú no haces lo que ellas digan. Y tercero, tenemos el drama. Las mujeres son muy dramáticas y esa es una de las formas de manipulación más comunes de ellas. Por ejemplo, la mujer quiere algo y tú no se lo consigues, inmediatamente se pone guapa o se pone a llorar. O sorpresa, unos minutos después que ella consiguió su objetivo, la ves con una hermosa sonrisa colgate. Número 4 tenemos los celos. A las mujeres les encanta a los hombres inseguros. Así que por ende, es muy normal que en algún momento de la relación, la mujer te cuente de que su jefe o un compañero de trabajo que obviamente tiene más dinero que tú y es más apuesto que tú, la está enamorando. Allí va tú de inseguro, corriendo a hacer lo que sea porque esos dos hombres no te quiten tu esposa o tu novia. Ay, caramba. Y mucho peor. Hay algunos hombres que cruzan el límite, que le dicen, mi amor, no trabajes, yo te mantengo, con tal de que esos dos hombres no le quiten su esposa. Pobre pendejo. Y por último, tenemos las fotos. Esa es una de las formas más comunes de las mujeres manipularte. Resulta que ustedes están guapos. Ahí la mujer comienza a publicar, tanto en sus estados como en sus demás redes sociales, fotos y videos de ella de fiesta. O también fotos y videos de regalos. Ah, pero tú no quieres perder a tu esposa. Así que ahí vas tú corriendo a pedirle perdón, a llevarle flores, comprarle caprichos y así ella habrá conseguido su objetivo. Así que ya lo sabes. Estas informaciones las saqué de un libro de psicología que ahora no lo recuerdo, pero es un libro de manipulación. Si yo lo consigo, prometo publicarlo en mi canal de Telegram. Hay un enlace en mi perfil o en el primer comentario en caso de que estés viendo este video desde Facebook o desde YouTube.